El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud registró 58 casos nuevos de COVID-19 y la defunción de una persona. De los contagios recientes, 39 se dieron en la capital potosina, 6 en Soledad de Graciano Sánchez, 1 en Matehuala, 1 en Salinas, 3 en Villa de Reyes y 2 en Villa de Zaragoza. A la par, se reportaron 3 en Río Verde, 1 en Ciudad Valles, 1 en Tamazunchale y 1 en Tanquián. De los estudios de caso, 38 se dieron en mujeres y 20 en hombres, cuyo rango de edad va de 1 a 97 años. La defunción se reportó en un hombre de 62 años, el cual no estaba vacunado. Actualmente, hay 9 personas hospitalizadas, 4 estables y 5 graves. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con imágenes de Erick Sustaita, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7. Con imágenes de Erick Sustaita, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.